Buenas tardes a todos, todas y todos, bienvenides a esta nueva función de la nave de los sueños acá en la Biblioteca Nacional. Estamos ya en la temporada 18, acá en este lugar que nos gusta tanto, y bueno, ya con 28 años de la nave de los sueños, así que, nada, estamos muy contentes, como todos los martes, ¿no? Sí, sí, una nueva oportunidad para, una función muy especial tenemos hoy, a diferencia de, capaz, los que están acostumbrados a venir, hoy tenemos una mezcla de cine y literatura y música, así que... Sí, exactamente, bueno, porque además es como más o menos la dinámica, venimos teniendo programación durante, bueno, todas las semanas, y tenemos funciones especiales, esta, como bien decía Noe, es una de ellas, estamos presentando ahora, vamos a hacer bien los anuncios como corresponde, pero vamos a presentar los libros, va a haber proyecciones, va a haber música, y además se trata de gente amiga y gente que ya estuvo también, tanto en este escenario como en otras circunstancias de la vida de la nave, así que para nosotros es un gusto enorme, bueno, obviamente, compartir con ustedes todo esto. Así que, bueno, bueno, vamos a arrancar. Se trata, efectivamente, de los libros... Teatro para ponis. Y Cinemassutras, ahí va, ahí va, bueno, de Damián Draizic y Ernesto Baca. Editados por K. de Maduro. Ahí va, muy bien. Y, bueno, como les dije, vamos a tener música en vivo, ver proyecciones también de los amigos del Club del Súper 8, así que, bueno, ya nos vamos a meter de lleno en la función, y entonces invitamos y recibimos con un fuerte aplauso a Damián Draizic. Aplausos. 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 Con textos como los gatos pueden silbar o jazmines en el mundo que va a volar, un ponidivo que declame bajito, inaudible y rece por todos nosotros. Que nos provoque carcajadas rusas y nos convierta en fantasmas atentos. El público, el público que se retira en silencio. Ese asado. Ese asado, asado. Ese asado. Ese asado. Marcelo Katz. Ese asado. Ese asado. Ese asado. Ese asado. Ese asado. Ese asado pulcro de obreros maniatados. Ese asado. Ese asado, ese asado, ese asado, ese asado cubano con miedo y aguacate fresco. Ese asado vecinal a la pelación con cuero de tía, con mármol de niño. Hecho con bollos de revistas literarias, sí, literarias, literarias. Asado que nos acongoja, que nos pesa en grasa celestial. Ese asado delta tallado en vino malo, con cuero fino de vaquillona. La finur. Asado de frigo bar en noches claras, con mesas ratonas e insomnios gatunos. Ese asado goloso de hambres, de barras. Asado carnoso de chistes violetas. Ese asado, asado asado. Que nos vuelve locos de placer. Que nos vuelve locos de placer. Y no dejamos ni los huesos. Y no dejamos ni los huesos. Ese asado, ese asado. Ese asado, ese asado. Ese asado, ese asado. Ese asado. Ese asado. Césped sobre hockey. Hielo sobre patines. Las obras se hacen imperio. Ahí donde reinaba el festín. Las obras comen perros. Y todo sobra. Todo sobra. Sobre la mirada. Sobra la palabra. Sobra el oráculo de un runner enjaulado. Sobran las obras cultivadas en marfil. Sobro yo. Sobra José Luis Obrero. Y sobre todo, sobra lo que falta. Mire, creacionista. Es verdad que los reyes de la angustia abdicaron hace tiempo. Pero qué quiere que ligue. Si Canadá se abrió en dos exudando francofonía. Si los pelones hicieron historia derribando los tomos de marxismo. Si María Marta Lubonsky insultó a su osteópata por suspirar. Entonces le pido encarecidamente que busquen las agendas viejas. Ese número que se repite y que nos mata. El sindicato de Luciérnagas acató disciplinado la medida de traducir la luz que se siente en el aire por ópera brasileña desconocida. Y respetar a la noche con sus caprichos y sus estrellas que no brillan. Pero sin negar las puertas que se suceden. Apenas las nutrias. Apenas las nutrias. Y esa antigua rencilla de los teólogos por su nutrición. Si se alimentan de alimentos o de sabores. Si respiran por el dolor o por branquias terrestres. Si sueñan ventanales o tractores bipolares. Si son mamíferos o insectos trans. Las nutrias apenas penan. Y son ajenas al ruido de los dioses que saben que no existen. Las nutrias y susapientes para los alimentos. Gracias por ver el video Hay matrículas, matrículas sin cutículas, matrículas sin matrices, matrículas que se pagan, diablos que se matriculan, matrículas sin gasistas. Todo es matrícula en un universo matriculado que solo se matricula para poder ejercer su matrícula en Jardines al Paso. Nos protege del otro tiempo, ese que parece y no es. Es un tiempo suspendido que no vence, que suspende heridas, presagios, rumores, paranoias. Y además, si no funciona, se puede cambiar. El campeón del resentimiento a nivel nacional descorchó una botella azul y la miró sin tomarla durante horas, esperando que muerda el polvo. Pero fue en vano. La botella infló el pecho, abrió sus alas y escribió su obra maestra. Los trabalenguas hicieron abuso, abuso de su poder, trabando lenguas. En la autopista general Paz, ocasionando accidentes lingüísticos, siniestros orales y provocando una babé, a punto babé. Cuánta impunidad en las bocas secas. Ah, el rayo mortífero, una linterna asesina que asesta el golpe de gracia, cuando se está a punto de tocar esa cascada del principio que ahoga, en un juego de primates, primos perfumados en celo, tocando al niño verdugo en su madriguera. Muerte que raya en su claridad dormida, en oasis de tatetí, en vasos de izquierda, y llega a la base, ágil como un reptil, antes de todo lo que viene. Recordar ese instante, cuando la luz que mata es un rayo y la oscuridad duele. Muerte que raya en su claridad dormida, antes de todo lo que viene. Muerte que raya en su claridad dormida, antes de todo lo que viene. Los abajos firmantes enterramos libros alrededor de la pierna monstruo Libros que han leído jóvenes del plan Tapuz Libros traídos por un vendaval encontrados en fogatas maristas Enciclopedias del cuerpo no humano Fascículos fascistas acerca del poder áurico del remis Resúmenes lerú de logros Que repiten aquello que desconocen y se instruyen con bacanales de cultura Siempre del lado del bien Los abajos firmantes enterramos nuestras ruinas en vasijos de papel glacé Ruinas visitadas por turistas locales con local propio Y guías formados en escuelas balcánicas Ruinas que son patrimonio de un estanciero Ese juego tan nuestro, pícaro y amarrete De amaretis pasados De lenguas arruinadas por palabras retenidas en aduana Los abajos firmantes enterramos juguetes lagos Pequeños artefactos acuíferos con destino de chiche Pero fallados, imposibles de desarmar Un rasti congelado convertido en cubos patrios Sopas infinitas sorbidas por un ruido ajeno que lastima el gusto malo Los abajos firmantes enterramos todas las solicitudes solicitadas Pronósticos y problemas de origen como quien desnuda un caniche Porque si, los enterramos sin cavar al ras Formando un círculo alrededor de la pierna monstruo Para que se sienta amada y aprenda lo que es bueno Enterramos todos los cheques, boletines, juramentos, planillas galvanizadas En el Instituto Galván Enterramos los pocillos olvidados, las voluntades errantes Los unicornios tich que nunca seremos Y la hidra y su cabeza sabelotoda que nunca podremos matar Los firmantes de abajo enterramos los sueños De un árbol que ofrecía estampillas desdentadas En una época de cerebros mágicos Los que firman abajo saben que arriba es un olvidado depósito De piernas monstruos que no asustan a nadie Un sol para solpidem Exigen los mariscos que no fueron mariscales de la derrota A los que se acusa de leales al ojo abierto A la noche blanca flor, al devaneo de las crocs Un sol para solpidem Berrean las ovejas con prótesis Hartas de ser contadas Piden los porteros con apnea En ese ir y venir de gremialistas en almíbar Un sol para mi máscara Le pide un mozo que seas el que me ve Mientras se pide una luna para los muertos ¿A dónde fueron a parar las hojas cuadriculadas? ¿A un cementerio de útiles? ¿Pueden morir o ser no eternas? ¿Para qué servían? Eran cuadros hechos, hojas muertas Muertos que ojean cuadros Hojas sin vocación con destino de bollos Multitud de pequeños cuadrados maoístas Encerrados en cárceles de papel Batallas navales no juzgadas Hojas de árboles carpetas Destinadas al vacío escolar Esas hojas cuadriculadas en un escritorio de formol Con maestras amaestradas en el arte de claudiculado El rodrigazo Y yo es lo único que guardo La forma de una palmera Es igual a la palmera que habita en el patio interno De la casa de un cómico memorioso Que recuerda chistes sañosos Y hace sonreír a un sereno Que alcanzó a su satori Abriendo una lata de palmitos ecuatorianos El buen resorte Ayuda a paliar esos instintos asesinos del azúcar Que se palpa cuando la leche se condensa Y los confites se arman hasta los dientes Con toda clase de improperios Y bajos y altos instintos Y esa dulzura psicótica Que emanan los globos rosas y daltónicos de las plazas En eso El buen resorte Ayuda Es así Los días se comen a los días Los días se comen a la otra familia Díaz En un quincho remachado de paja santa Se los comen con el consentimiento De ser comidos en platos de losa Previa picada de relojes crujientes De horas cortadas en dados En dados de damahuana Todo rociado con tiempo malbec Ácido y tardío Los días se comen a los días En un día soleado Mientras el hijo menor de los días Juega con la otra niña Díaz Al manta raya Sin pensar En los caníbales barriales Y su destino En ese atardecer glorioso En el que los días Se comen a los días El verdadero Aleph Se encuentra en Avenida Brasil Al 1500 Es una estación de servicio Con gasoil y kiosco adentro Atendida por un joven uniformado Que estudia gastronomía por las noches El tema Es que está roto Lo que quise ser Una miel jibarizada Miel ámbar Hecha tira En un kiosco androide En el sopor de lo dulce Ignorada por niños Que preferían jirafas Y corazoncitos en ataúdes Consumidos en media hora Ser una mielcita vencida Como una tribu enana Elixir hecha o sayet Reducida a su mínima expresión Lo pasado Es piso encerado Piso pisuela de síndor Con problemas de atención Es pasado pisado Trapeado Poseado Acané de cebra Encerrada en su cuarto Piletas olímpicas Escarchadas de vergüenzas Con pitucón Tuqueado En ravioles De llanto destemplado Semipisos De un pasado perfecto En la raíz De un árbol galán Es eso Jóvenes De las bochas Pesados pisos De un paisaje Brutal Mi caja fuerte Está débil Vidriosa Sin fuerzas Para guardar Mi caja Toráxica Se olvidó De tomar Tórax De diez miligramos Y sufre De gravedad Mi caja Boba Está en un bosque De abedules Bajo la atenta Mirada De un becario Del Conicet Mi caja Feliz Es bulímica De químicos Exiliados Mi caja Mi caja De seguridad Tiene ansiedad De precipicios Mi caja De Pandora Es tímida Se guarda Todo Y tiene problemas De humedad Mi caja Negra Cajonea Todo eso Que se perdió Y se relame De solo Imaginarlo Muchas gracias Gracias Muchas gracias Los invito ahora Los invito A un karaoke ¿Tienen ahí La letra del asado? ¿La tienen? Que la cantemos juntos Y Y demos ahí Un hermoso Con el gran Marcelo Katz Gracias Vanessa Weinberg Nina Bardi Hernán Ese asado Ese asado A ver No los escucho Ese asado Ese asado Ese asado Ese asado Ese asado Pulcro De obreros Maniatados Todos juntos Ese asado Ese asado Ese asado Ese asado Ese asado Cubano 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 Con miedo Y aguacate Fresco Ese asado Ese asado Ese asado Ese asado Ese asado A la delación Con cuero De tía Con mármol Con mármol de Niño Hecho con bollos De revistas Literarias 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 Dijiste literarias 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 Asado Asado Que nos Acongoja Que nos Pesa En grasa En grasa Celestial Ese asado Delta Tallado En vino Malo Vino malo Con cuero Fino De vaquillona La azul Asado De frigo Bar En noches Claras Con mesas Ratonas O insomnios Ratunos Ese asado Coloso De hambres De barras Asado Carnoso De chistes Violetas Ese asado Asado Que nos Vuelve Locos De placer Que nos Vuelve Locos De placer Ni nos Dejamos Ni nos Huesos Y no Dejamos Ni los Huesos Y no Dejamos Ni los Huesos De Todo Dejamos Ni los Huesos De Ese asado De Ese asado De Ese asado De Ese Pasado Gracias Gracias Nina Porque sin vos Esto No hubiese sucedido Nunca Gracias Eterno Continuando con la cadena de exhibición Que da pérdidas Un cine Hecho por cineastas Obsesionados con cámaras Que han pasado de moda Sin valor en el mercado Hecho con películas vencidas Y reveladas Reveladas en laboratorios improvisados En los baños de sus casas Juntan sus cortometrajes Y arman películas colectivas Musicalizadas por ellos mismos El cine Es un presente Continuo Es un tiempo Que se espiraliza Dentro de otro El film Se condensa En movimientos De luz Un as Que se abre Sobre las cabezas Una imagen nunca vista Genera sorpresa Y asombro Si no posee psicología Podemos asumir Que no hace falta moral Como medida de las cosas Y eso tal vez Nos perturbe Si esa imagen No se parece a nada Pondrá en conflicto Nuestro procesador Elástico El cine Es el arte Es el arte De mover cosas muertas Lo que pasa Es que no vivimos Lo suficiente Para darnos cuenta Si uno ve Cómo se maneja un set Parece un ritual espiritista Se usan Dos palabras Para iniciar los conjuros Corte Y acción La muerte Se divide Al fin Conscientemente Las excusas No se filman Te dicen El primer día Que entras Al círculo De cineastas Otro agrega Si uno aprende A no quejarse Y observarse Tal vez desarrolle Un estilo Elegante E innovador Y el fin De su educación Audiovisual Se cumpla El sonido Es más poderoso Que la imagen Todo Lo que pueda Narrar La imagen Es largamente Superado Por él Puede describir Simultáneamente Planos Desde diferentes Ángulos En una misma Toma Los sonidos Pueden ver Y a los ojos Les cuesta Escuchar El pasado Es un mundo Que ha desaparecido El futuro Una posibilidad Que duerme Sobre incertidumbres Cualquier luz Que se encienda Hará funcionar El dispositivo Del presente Si hay Forma De reproducirlo En una pantalla Y te mantiene Expectante Expectante Más de tres minutos Es cine Abrir un cine En una caverna O en una mina De plata Abandonada El programa Será de 108 Funciones Al año Habrá selección De público Para diseñar El sueño Colectivo La boletería La boletería Será atendida Por algún Personaje Parecido A Ricardo Montalbán Al salir De la proyección El público Deberá Mudarse De ciudad Coordinaremos Con las Inmobiliarias Un asiento En la oscuridad Es de por sí Una predisposición A la nada Si la poesía Tiende a darle valor A lo que no se dice El cine Debería darle valor A esa oscuridad El haz de luz Conecta Los mundos Interior Y exterior El exterior Es la imagen Que ve el ojo Y el interior Es un mito Que hace sombra El cine casero Es espiritual Bautismos Viajes Juntadas Familiares Cumpleaños Torneos Y conciertos Por lo general No hay funerales Ya que el paso Del tiempo Convierte A las mismas Películas En momias Cintas Que envuelven Algún tipo De cadáver Un cineasta Duda de la realidad Debe preguntarse Si lo que está viviendo Es un sueño La realidad Que le venden O algo Que él está Inventando Este es el principal Conflicto A la hora De encarar Una idea Una idea En el cine Y hacer contundente Su mirada La cámara No miente Hace su trabajo A la velocidad Que le indican Atribuir 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 El mal A un objeto Es el truco Más viejo De la humanidad El humano Tiene una Imperiosa Necesidad De engañar Para vengarse De los propios Desengaños Que padece A 24 cuadros Por segundo Para el equipo De producción Es un desafío Formar una familia Durante el tiempo Que dure la película El producto final Depende de la calidad Humana El día del estreno La foto del equipo Cierra el álbum Familiar La próxima película Conformará Otra familia Y por ello El cine Tiene fama De promiscuo Personificar Cada elemento Cada herramienta Entender Cuáles son Las relaciones Entre las cosas Hasta de los objetos Más inocuos Solo las cosas Que tienen vida Pueden dar vida Ver La realidad De esta forma Te ayudará A resolver problemas Se debe Pagar la entrada Para ver una película Al hacerlo Uno se convierte En espectador Y la obra audiovisual En espectáculo Así el espectador Tiene la oportunidad De ser juez definitivo De la aventura Que se le ofrece A falta de experiencia Directa Con el mundo El cine Sustituto La tendencia De volver al origen Tiene su apoteosis Era el principio Y Dios dijo Hágase la luz Y se hizo la luz Separándola De la oscuridad Entonces llegó El hombre Y fabricó El cine Para unirla Nuevamente Es palabra Del hombre Continuando Con la cadena De cines Que dan pérdidas Montar un cine En un faro Las proyecciones Se harán por la noche Sobre los acantilados Consistirán En filmaciones De atardeceres Para que los barcos No choquen Contra las rocas Si el atardecer Es despejado Crece la posibilidad De naufragios Los autocines Han desaparecido Fueron extinguidos Por la aparición De los hoteles Alojamientos Donde se pueden Tener relaciones Sexuales Más cómodamente Y con un control Remoto Lleno de canales Que expanden El universo De penetración Cinematográfica El cine Que conocimos Pasó un estado Casi Metafísico Quedaron Algunas salas Aisladas Y los cines De shopping Los que se convirtieron En iglesias Universales Preservaron La forma Edilicia Y mucha gente Sigue yendo allí A liberarse De los fantasmas Los mismos Que el cine Habría ayudado A instalarles Un film Narrativo Necesita Desarrollar Personajes Caracterizarlos De tal forma Que nos hagan Recordar Lo humano Que somos A veces Al héroe Lo acompaña Un personaje Estupidísimo Que hace todo mal De manera Que el héroe Tenga que salvar Las papas Este idiota Es fundamental También Marcelo Un aplauso Por favor El club Super 8 Ahí Proyectando Desde el medio De la sala Hernán Muchas gracias Hernán De edición Está de Maduro Un aplauso Vanesa Nina Bueno Un aplauso Para ellos Bien ¿Algunas palabras? Hernán ¿Querés decir algo? Para terminar ¿Alguien quiere decir algo? Hacemos un debate ¿Eh? Otro Ya está Ya está Mucho poema Mucho poema Sí Bueno Muchísimas gracias Por venir Gracias Para mí Ha sido Un placer Compartir Con Ernesto Esta presentación Con Marcelo Ahí que Marcelo Gracias Y No sé Lo personal La verdad Que Bueno Es interesante Este Como se dice ahora Este maridaje Este cruce De De dispositivos Se dice mucho dispositivo ¿No? Cruce de dispositivos Entre el cine El teatro La literatura No sé Yo vengo del teatro Ernesto viene del cine Y me parece que es interesante Mezclar un poco Y en lo personal Bueno Es un sueño hecho realidad Porque Bueno Yo escribí este libro En plena pandemia Como tantos Para no volverme loco Y que se traduzca Ese momento Tan horrible En En un hecho poético En un objeto físico En un objeto físico Me parece increíble Así que Estoy emocionado Está Está muy bueno Que suceda ¿No? Y que se cruce Con el cine Que se cruce Con la literatura Y con la música Porque también Se cruzó la música O sea Completo la hicimos Muchas gracias Bueno Es el momento Para agradecer A todos los que participaron Del libro A Nina Que está por ahí Que también Ella colaboró Digamos Hay un montón De gente Uno nunca hace El trabajo solo Siempre Es un montón De gente Que Y amigos Y queridos Que siempre Están detrás De uno Sustentando Un poco El trabajo Que uno intenta hacer O las cosas Que uno intenta transmitir Así que bueno Les agradezco Por haber estado Acá hoy A la nave Los sueños A los que están A los que no están Y bueno Nada Esperemos que pronto Nos podamos ver En otra ocasión Puedan Comprar el libro Y si les gusta Que lo puedan Recomendar Y bueno Nada Este Luchador De mexicano Triste Se va a su casa Adiós Yo quiero aprovechar Para dar Las gracias Para agradecer A Nina A Agustina A Tomás Y a Patricio Que trabajaron En Cinemasutras Y fueron A lo largo De varios martes Podando Los Cinemasutras De Ernesto Y Nina Fue la que me dijo Tengo un amigo Que le salió Un libro Escribí un libro Durante La peste Y no sabe Qué hacer Porque él es actor Y yo le dije ¿Por qué no se lo hace Hernán Para que lo lea? Y acá estamos Así que Gracias Nina Gracias a ustedes Aplausos